¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Pinche Iron Man! ¡Casi me atraganto aquí! ¡Pinche Iron Man! ¡Qué p... ¡Turbo Fosto! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fosto! ¡Yo soy Chad! Continuamos la historia, continuamos toda esta aventura, esta invasión alienígena de la cual soy parte. Aquí estamos, nos acaban de decir que tenemos un arma nueva, detonador de iones. ¿Qué demonios es eso? A ver señor, señor, ¿qué es eso? Ah, puedo hacerla explotar. ¡Holy shit! ¡Mi amigo! ¿Qué acabamos de hacer? Destruye vehículos, perfecto, destruye un coche usando a un humano. ¡Ah, mira! ¡Qué gracioso! Cumplí la misión alterna sin querer. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Entonces vamos a desgraciarle la vida a unos cuantos humanoides que andaban por aquí. ¡Muchacha! ¿Qué haces aquí? ¡Jijiji! Déjame usar la nueva arma, muchachos. Es que esto es impresionante. Les digo, es que esto es... Esto es impresionante, muchachos. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pum! ¡Explótala, papi! ¡Explótala! ¡Explótala! ¡Oh! ¡Demonio! Estoy tan feliz, muchachos. Soy tan feliz. ¡Vengan aquí! ¿Eso? ¿Otro? ¡Muchachos, señor! ¡Señor! No, espérate, espérate. Creo que esta no funciona. ¡Uy, güey! Me voy a matar yo solito. ¡Oh! ¡Ah, no me hace nada, creo, a mí! Pero todo está bien. Todo está bien, muchachos. Todo es aquí, es felicidad. Todo es... Cosa bonita. Fíjense que no nos, este... ¡Jiji! ¡Dispárale, papi! ¡Ah! ¡Ya vi, ya vi! Es que está difícil, este... Está difícil, muchachos, este... Eh... Manejar las nuevas armas, demonios. Tenemos que... Igual con la sonda. La sonda anal. Nos costó trabajo, muchachos. Ah, pero tiene, muchachos... Bueno, y Pepec se metió en el camino. Ni modo. Aquí, de hecho, nos dijo al principio. Te voy a soltar la rienda, muchachos. Échale ganas. Tú, échale. Bonito, ¿no? A ver, vamos a ver este. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, perfecto. Ya vieron, más o menos, ya sabemos cómo está la onda. Señora, venga aquí. Oh, pensé que venía una patrulla. La señora, dije, ¿qué rayos? ¿Era un agente encubierto? Pero no. No. Vengan acá. Que andan de chismes, ¿eh? Aquí nada de chismosos, muchachos. Imagínate la pinche impresión de esos carnales de ver, gente. Ahí toda, pinche... De otro planeta. A un biche enanito. Cabezón. No es verde, por cierto. Como todos están diciendo. Como los chismes cuentan. Mira, una de estas cosas. Eso. Ey, ey. Ya empezaron los resorterazos, muchachos. Los garbanzazos ya se hicieron presentes. Toma, chavo. Toma. ¿Dónde están sus vehículos? Ay, cabrón. Se me acabó. Se me acabó. A ver. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí están los vehículos. P-p-p-p-p. P-p-p. Aquí está. Uno. Nada más nos queda uno. Ahí va. P-p-pum. Vámonos. Písale, písale, mi hermano. Adiós. Nicanor. Oh, 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 oh. Ay, Diosito Santo. Demonios, ¿y ahora cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cargamos las cosas? Porque la transformación o transmutación, no es que madre esa, me carga, pero de la otra, mira. Bueno, de esta. Órale, señor. Órale, tú también. Tú también, carnal. Todos ustedes. Demonios, qué bonito, qué bonito. A ver. Sí, mira, nada más usan esas. ¿Quién sabe cómo está esta onda, muchachos? Pero, pues por lo mientras vamos a divertirnos con todas las armas que tenemos. Vamos a usar la sonda también, ¿por qué demonios? No, a ver, señor. Órale, órale. No, imagínate el pinche dolor, muchachos. El sentimiento de que te ande ahí escultando hasta el todo. Ándele. Acomódate, acomódate, chavo. Eso. Ya se está acabando, ya casi. Ah, nos salta un vehículo. Venga, pues aquí hay varios, aquí hay varios para completar esa misión. Sí, ya, ahí está. Vámonos. Ajá, ok. ¡Oh! Valores de 20 mil, perfecto. Mata agentes con el detonador de Johnny. ¡Oh, ya se me acabaron las balitas! Cómo lo recargo, cómo lo recargo. Díganme, por favor. Perfecto. Bueno, yo, esto es destruir, muchachos. Ya saben qué es lo que nos, lo que nos mueve, vaya. Eso. Aguanten, aguanten, aguanten. Estoy cargando. Por ahí escuché a la policía. Ahí está. Dejen en paz mi nave, ¿eh? Un rayoncito y no, no sabrán en la que se meten, hijos de su madre. A ver. Ah, ya vi que es Majestic. Sí, ya se me acabó, maldita se va. Vamos a dispararle con esto. Deberían de explotar los otros, ¿no? ¡Oh, hijos de su madre! ¡Oh! ¡Ay, cabrón! Ya están sacando las armas pesadas. Aguanten, aguanten, aguanten. Yo aquí tranquilote, ¿eh? Yo tranquilo. Aguántense. Dame balitas de la otra. ¡Shit! Esa no. A lo mejor será uno en especial. Es que no puse atención, muchachos. Ya saben cómo me las gasto, demonios. A ver. A menos de que tenga puesta esta cosa. Y obtenga el transmutador, ¿no? A ver, vamos a ver. Venga, yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, aguanten, aguanten. Espérense, espérense. Sí, ahí está. ¿Ya vieron? Ya vimos cómo está la onda. Perfecto, perfecto. Con el detonador de iones. Ahí va uno. Aquí. Y aquí me quedo como para llamar la atención, ¿no? ¡Vénganse, vénganse! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Chacalaca! ¡No más! ¡Fueron chingo! ¡Wow! Fue una chusa, muchachos. ¡Chusa! Vámonos. Aquí dijo unos cerebrillos, mira. Cerebrillos pillos. Eso. Vamos a recargar el detonador. ¿Dónde está la transmutación generacional del mundo? Eso. También tú. Echa otra. Otra. Bueno, es como por... ¡Ah! Es random esta onda. ¿Ya vieron? Es random, muchachos. Puede obtener cualquier cosa. Puede ser ya sea el pinche desintegrador o el transmutador. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! A ver, ¿dónde está? ¡Ah, no! Pues nada más debo de seguir golpeando a estos güeyes. A ver. ¡Mmm-mmm! ¡Júntense! Muchachos, júntense para la foto como hace rato. ¿Ya? ¿Listos? Porque ahí va. Ahí va. Quédense ahí. Y digan ¡Whisky! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos al platillo! Ya destruimos un chingo. Con permiso, muchachos. Me les voy. Yo sé que es muy divertido esto. Yo sé que estamos muy chingón, muy tranquilos. Pero me tengo que ir, lamentablemente, ¿verdad? ¡Vámonos! Mata gente. Es perfecto. ¿Dónde están? Gente. ¡Holy shit! ¡Esto es también otra! ¡Oh! ¡Otra arma! ¡Demonios! Muchachos, cada vez estoy más feliz con este juego. Es que se trata de destruir. Y ustedes saben que esto es bonito. Esto de destruir es maravilloso. ¡Ay, hijo de tu! ¡Ay! Ya empezaron las porquerías, ¿eh? Ven aquí. Eso. Necesitamos más. A ver, ¿dónde están los agentes hasta allá? Aquí está esta cosa. Aquí. Los ya me la sé. La última vez me agarraron. Me agarraron en curva. Y eso no está bien. No está cool. Tienen que avisar. A ver, agente. Agente, venga acá. Eso. Adiós, Nicanor. Oye, un chingo de cosas, ¿verdad? Destruir un edificio con una... Con una... ¿What? Destruir un edificio con un agente may... A ver. Espérame tantito. ¿Esto que es boom sónico? Perfecto. A ver. Vamos a ver. Ahí va el sonido boom. ¡Sonic boom! ¡Bonga su madre! ¡Ah! Ya sé. Ya sé. A ver, espérame. Era así. ¿No? Shit. No me acuerdo. ¡Ay, güey! ¡Bum! ¡Chácala acá! Eso. Eso estuvo bueno. Estuvo bueno. También tú. Y tú también. Perfecto. Perfecto. Vengan acá. Vengan acá. ¡Bum! ¡Chácala acá! ¡Ay! No le hace mucho a ese... Vamos a tener que hacerlo a la antigüita, muchachos. Con mi rayo letal. ¿Dónde está otra cosa? Aquí estás. Bueno, había pocos, ¿no? Que aventaban, este... Cohetes. ¡Je! Mejor para mí, ¿verdad? Pero... A ver. Ahora sí. Ahora sí. Venga acá. Ven. Destruyen edificio usando este carnal. ¡Je, je, je! ¿Cómo demonios hago eso? Con un agente de Majestic. ¡Demonios! Sí. Sí me está... Me está intrigando. A ver. Vamos a ver. Tratar de bajarle lo más posible al edificio. Y para que el toque final lo meta el agente, ¿no? A ver. No, tú me eres agente. ¡Órale! ¡Oh! Sí, ya vi cómo es. ¡Uh! A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Ahí está. Aguanta, aguanta, ¿eh? No te vayas a morir, chingadera. A ver, un poquito. Un poquito. Eso. ¿Dónde está el agente? ¡Agentivirips! ¡Agentee! ¡Maldita sea! ¿Ahora que quiero un agente? ¡Agentee! ¡Agentee! ¿Tú eres agente? No, tú eres militar, chingado. ¿Dónde está un agente, demonios? ¡Demonios! ¿Dónde está el maldito agente? ¿Aquí? No, tú no. ¡Ah, demonios! Vamos a destruir esto porque ya se me ha olvidado. Ahí está. Eso. ¿No deja destruir lo que falta? Y ya veo esta onda, ¿no? Para este al lado. Oh, mano. Para este. Al lado Mirri también. Para ustedes también. ¿Por qué no? ¡Wei! ¡Me estoy muriendo! ¡Apérate! ¡Apérate! Déjame ir a recuperar titita. Eso. Chupa, chupa sangre. Chupa vida. Chupa energía. De estos malditos autos. ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Qué me estaré chingando? ¿La batería o qué carajas? Yo digo que sí, ¿no? Ahí está. Nada más me falta un edificio, ¿no? Ahí está. Pensé que había explotado. Ahí está. Nada más me falta esa casita. A ver. Es que necesito un agente. Agentes. Agentes. Repórtense. A... El servicio. A su deber. Tú eres agente. ¡Ah! Tú eres agente. Espérame un tantito. Demonios. Debí. Debí. A ver. Este... Primero pegado. Le hubiera pegado primero el edificio. A ver. Demonios. Bueno. Me contaron eso de... Oye. Es que sí. A ver. Tú eres agente también. No. ¿Dónde fui a recoger a los agentes? Aquí está, ¿no? Está perfecto. Este ya está madreado. Órale. Shit. Creo que no era así. A ver. Más agentes. Al hijo de su madre. Qué bonito. Qué bonito es hacer eso. ¡Ah! Shit. Ya estaba a punto. Maldita sea. Maldita sea. Vamos a tirar este. Tiene que salir. Tiene que salir, muchachos. La neta. A ver. ¿Dónde está el agente? Aquí estabas tú, cabrón. Ahí está. ¡Opa! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Puercos del mal! No me lo contaron. Maldita sea. Ya me cayó mal. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Gracias. Gracias, jefazo. Todo esto lo hago de corazón. Destruye la tierra de corazón. ¡Yi! Ya nada más que poder, muchachos. Demón, me siento omnipotente. ¡No me lo contaron, puercos! Eso de destruir un edificio con el agente Majestic lo había hecho. ¿Ustedes lo vieron? Ustedes lo vieron. Llamas misteriosas destruyen un motel. El gerente ocupa a invasores extraterrestres. Las autoridades a defectos del cableado. Es que el alcalde está necio, necio el cabrón. Para él nada pasa. Nada pasa en su pueblo, nada pasa en su ciudad. Así es que... Gánale, gánale a ese güey con su necedad. Pero bueno, en algún momento va a tener que aceptarlo. Además, ya nos vio, ya nos conoce. Así que yo creo que vive con miedo el carnal. Me encanta esa actitud, mi buen cripto. Vamos a transmitir una señal de frecuencia de televisión normales. Solo necesitamos un buen disfraz. Alguien a quien los humanos confíen. ¡Ah, mira! Ahí hay un este... ¿Cómo se llama? Un cuate muy paranoico que sí cree en los aliens y viene protegido con su... Con su sombrerito de papel aluminio. Ahí está, vena. Pero eres un alienígena, ¿verdad? ¿Cómo adivinaste, güey? No sabía. Mis plegarias han sido escuchadas. En nombre de todas las naciones de la Tierra, te doy la bienvenida al planeta, amigo de otro mundo. Jaja, ese güey bien... Así, así es que hay gente que estamos del lado de los alienígenas. Disculpen, muchachos, disculpen, pero pues... Tenemos que unirnos al equipo ganador, chingados. ¿Quieres a Burt Wither? Es tuyo. ¡Sígueme! ¡Ah, caray! Mira nada más. ¿Confiaremos en este güey? ¿Confiaremos en este güey? Tal vez sí, tal vez sí. Ya veremos, ya veremos qué dice las cosas. Pero vamos a ver. Mientras, tenemos que ir a acompañar a este carnalito, supongo. No, está bien. Sigue al chalado. El biche loquito. Vámonos. Tú písale. Sácale todas las pistas al chalado. Venga. Nada más me traicionas, carnal. Gracias, gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, muchachos. Ok. Es que tengo que estarle leyendo la mente, muchachos. No es muy grato. No vaya a salir algo ahí cochinón, algo horrible, porque sí. Solo valdría un disfraz. Sí, mi amigo, ahorita vemos qué anda. Hayas salido en la tele. ¡Ah! Le tiré su sombrerito. No, muchachos. Espérame. Espérame, ahorita te lo doy. Ahorita te lo doy. Shit. Ya se va. Adiós, sombrerito. Adiós. ¡Cállate! ¡Estamos invadidos por Peter Lorre! Cállate. Chingao. Cállate y dame tu forma humana. Demonios. Ven aquí tú, robotcito. Vámonos. ¿Dónde estás, mi amigo? Ahí voy. Vámonos. Tú písale, muchacho. No sé por qué me trajiste hasta acá, pero... Oye, güey. Si sabes a dónde vas, mi amigo. Porque déjame decirte que se me acaba esta madre y... Y somos... Huevo frito los dos, cabrón. ¡El miner le da comida a Burt Wither! ¡Él es el único que se puede pasar a la forcefield y a los guardias! Venga. Está bien. Llega la base militar. Sin que te detecten. Gracias, amigo. Fuiste de gran ayuda. Ojalá. Que... ¡Ay, cabrón! Ahí están los militares. Ojalá que nos volvamos a ver. Adiós. No me hagas usar una sonda anal en ti. Necesito un maldito militar, muchachos. A ver, ¿dónde está la base militar para empezar? Tengo que para allá donde van los camiones, supongo, ¿no? Ah, no es para allá. Ya vi. Ya vi, ya vi. Tengo que ver el maldito mapa, muchachos. Disculpen. Disculpen ustedes por no ser tan observador. Pero uno está... Está atento. Está atento a este pedo. Shit. A ver. Ok. Necesitamos llegar allá. Hay que dar toda la vuelta y a ver si puedo escanear a un güey por ahí. Porque si no, me voy a quedar sin jugo. Sin jugo. Señor, venga para acá tantito para que me dé... Para llevar unos biches pensamientos impuros. A ver. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es eso? Ah, ya vi que son. Ok. Sí, sí, sí. A ver. Aquí nadie me ve. A ver, espérate. Deja a ver si alguien me está viendo acá. Ah, sí, aquí está este carnal. Buenas, buenas. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Perfecto. ¡Ah, la madre! Shit, shit. No sé qué fue eso, pero... ¡Ah, shit! ¡Oh, diablos! Y es cierto, no vi esa madre. ¡Ah, qué tonto, qué tonto, muchachos! Sí me vi muy güey, la verdad. ¿Para qué les miento? Señor, venga aquí, rápido, rápido. Eso. Mientos, mientos. ¡Se fue por allá! Síganlo, síganlo. Yo les digo, mira, se fue por allá. Señor ese. Oh, shit. Oh, shit. ¡Oh, shit! ¡Se fue sin querer! ¡Se fue sin querer! Huye, 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 huye. Vamos, 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 vamos. Shit, 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 shit. Necesito llegar a un lugar seguro, maldita sea. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Demonios. Shit, tengo que convertirme en algo más, muchachos. Antes de que venga alguien. Eso. Maldita sea. Es que está cabrón agarrar a un militar, muchachos, ahorita. Mira, por ejemplo, aquí está este güey. Allá hay un militar, de hecho. Es el problema. No necesito que nadie de estos güeyes me vea, porque si no valimos madre. Ahí hay otro militar. Vamos a, vamos a distraerlos. ¿Hay alguien aquí? Sí, ah, güey. Oh, hijo de tu madre. Ve. Ve a ver qué tranza. Ahí está, ahí está, ahí está. Shit. Ahí está. Tranquilos, tranquilos. Ya estamos, muchachos, ya estamos. Nadie nos vio. Ah, qué ridículo está bailando. Yo regreso al trabajo, muchachos. Dejaron descuidada la entrada. ¿Ya vieron? No tienen que hacer eso. Cuidado con esas madres. Oye, las cosas amarillas las tengo que evitar, ¿verdad? Ok, perfecto, perfecto. Ya estamos. Ok. Déjame irme por acá. ¿Dónde? Nadie nos topa. No, no, no. No seas mamón. No seas mamón. No hay nadie, güey. Ah, la madre. Todos salieron a perseguirme. Holy shit. Ah, no, 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 no. No, no. No, alguien, alguien. Tú. No hay alguien más ahí. Shit, se fueron todos, güey. Se fueron todos. Ahí está, ahí está. ¡No! Está distraído. No, estaba distraído. ¡Maldita sea! Ya me tienen hasta el gorro, muchachos. Ya me tienen hasta el gorro. Oh, demonios. Es que estaba atrás de mí. No le había topado. Venga, venga. Ya sé, ya sé. Venga, venga. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh, shit! ¡Demonios! Están muy locos todos. Está bien, está bien. No se preocupen. Tengo controlada la situación. Yo sé de esto, muchachos. Yo sé de esto. Si se trata de destruir... ¡Ah, shit! Ya perdí la misión, muchachos. Bueno, la... La otra, ¿no? Demonios. Ni modo. A veces se gana, a veces se pierde, muchachos. ¿Qué les puedo decir yo, verdad? Entra la base militar. Allá voy. ¡Ay, qué miedo! Según esto, lo tendría que hacer todo tranquilo, ¿no? Todo... Todo este... Sin que me detectaran. Pero, pues, ni modo. Así es esto, muchachos. El sigilo a veces no se nos da, ¿verdad? Vámonos. Agarra armas y cosas. Vense, vense. Aguanten. ¡Cómela, perros! ¡Cómela, perros! ¡Estoy infiltrando! ¿Qué se siente que esté infiltrando un carnalito aquí sin... Sin nada, ¿eh? ¿Eh? Sin... Sin como en su casa el carnal. ¿A dónde? Ah, ok, para allá, para allá. Perfecto. Vamos a explotar a esa madre. Nada más por diversión. Espérate. Eso. Hijos de su madre. Vamos, tenemos que entrar por allá. ¡Qué buena onda, muchachos! Qué chido entrar a una de estas. Este... ¿Lugares militares, muchachos? Si da un poquito... ¿Qué esconderán aquí, güey? ¡Hola! ¿Qué onda, señor? Hable. Será mejor que hable. ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Hare lo que me pidas, lo juro! Yo digo que sí lo harás. Venga, a ver, tío. Tengo un trabajo para ti. Y ese güey, ¿no? Pues, ¿qué haces? No me vainas. No sé, una trampa esto. Oh, shit. Tengo miedo, muchachos. Tengo miedo. Oh, los agentes. Majestic. ¿Qué onda? Tenemos que salir como ellos. Como este güey, ¿verdad? Oh, diablos, diablos, diablos. Pues sí. Matar a varios soldados. Llevar a... Oh, tamás. Llevar a Wither al platillo. ¿Cómo, demonios? Obligo... Ah, ya, ya, ya. Ven, muchacho. Ok. Perfecto. Sí, esto ya lo había... Ya lo había topado antes, pero el problema era que... Que este... Que no sabía qué hacer con ello, muchachos. Pues ahí está. Vamos a ver. Mientras... Pues supongo que vamos a salir como entramos, ¿verdad? Con un pinche desmadre, muchachos. Ok. Perfecto. Buenas. Uy, güey, les daré. Lleguense, mames. Para eso es la vida, muchachos. Pechar desmadre. ¿Cómo no? Eso. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se pone, papis? ¿Quién más está aquí? Listo. Ay, güey, ese güey sí me... Sí me clavó unos cuantos disparos en el... ¡Uy, güey! En el lomo. Aguado, aguado, aguado. ¡Ey! No le dispares a él, perro. Lo necesito. ¿Dónde están? ¿Dónde están, doggies? ¿Dónde están, perro? ¡Oh, shit! Está explotando todo. ¡Vámonos, vámonos! Cuidado, cuidado, muchachos. No te vais a meter porque aquí te fusilo también. ¡Oh, shit! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué dijiste, perro? ¡Vente para acá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Verte! ¡Verte! ¡Chinga, obedece, cabrón! Ahí está. ¡Mientos! ¡Oh, diablos! Ahí se quedó ahí arriba, mira. ¡Qué desmadre que trae! ¡Ay, güey, perdón! ¡Ah, corre, corre, corre! ¡Verte, verte! ¡Verte! ¿Quién chingas aventó eso? ¿Quién y cómo? Aventaron eso porque no se puede. ¡Pinche balazo ahí! Digo, pinche cañonazo. Dentro de las instalaciones, no. No se vale, ¿saben? No se vale. ¡Oh, demonios! Lleva al platillo, venga. A ver, espérate, espérate. Quédate aquí, Berti. Esto se va a poner feo. ¡No! Pinche explosión, pinche chinampina ahí. ¿Dónde está mi platillo? Aguado. Aguado. Aguado, aguado. ¡Berti! ¡Berti! No te muevas de ahí. No te muevas de ahí, papi. No te muevas de ahí. Eso. ¡Oh, shit! Esto, güey. ¡Oh, oh, oh! Maldito. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Berti! ¡No te pongas ahí, chica! ¡Ah! Eso. Vamos, 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 vamos. Aquí me balasé otra vez. ¿Tú fuiste? ¡Berti! Acompáñame, mijo. Bueno, déjame adelantarme un poquito. Y ya me avisas. ¿Qué tranza es? ¡Oh, demonios! Oye, ¿no se murieron? ¿Ese sí le estaba disparando? ¡Oh, diablos, 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 diablos! ¡No, verte, verte! ¡Oh, maldita policía! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Shit, shit, 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 shit! Demonios, demonios. Necesito uno de estos de... Ahí está. ¡Vente, Berti! Hasta acá, hasta acá, papi. Sí le están disparando a ese güey, ¿verdad? Estamos bien, tranquilos. Vámonos. ¡Ah, ya vi que aventaron! ¡Vente! ¡Berti! ¡Chao! ¡Acá, mío! ¡Eso! ¡Ay, qué maldita! Ah, bien, entonces ya, ya llegamos, ya llegamos. A cierta misión. ¡Corre, corre, Berti! ¡Eso! Ya llegó nuestro Uber, mi amigo. ¡Súbete! ¿Qué saco de onda para ese güey? ¡Oh, shit! ¡Vámonos! ¡Ah, qué cosas tengo que hacer, demonios! ¡Vamos! Se ha de ser bastante tedioso lidiar con una raza inferior. Porque, obviamente, ese güey le valió madre, órale, perros, para que dejen de estar chingando. ¡Toma la explosión masiva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Demonios! ¡Lo logramos! Ahora sí, ahora sí se nos fue, ¿saben? Se nos fue bien gacho. Mata a varios soldados. Bien horrible que se nos fue esta misión. Pero bueno, ya vendrán otras. Ya, ya nos, nos, este... Pues lo haremos mejor en la siguiente. ¡Crezca en la SMCBS! Wither amenaza con dejar los informativos por un desacuerdo salarial. ¡Continuamos las misiones! ¡Continuamos esta invasión, muchachos! ¡Ya tenemos lo que queremos! Ahora vamos a llegar a una transmisión para controlar la mente de todos los humanos. Y es un... El éxito de esta transmisión depende de mí, como siempre, muchachos. A ver. Llega al perímetro de la defensa. Ok. Ahí voy. Sin que me vean o que me vean. No hay pedo. Yo creo que no hay mucha gente, ¿sabes? A ver. Oye, sí, está vacío. ¡Qué tranza! Esto me huele mal, muchachos. Esto me huele mal. Vamos a ver qué se trata. Sí, a fuerza. Ya llegó todo el ejército. Demonios. ¿Vieron? ¡Bum, bum! ¿Quién eres tú y por qué tan misterioso? Dime. ¡Oh, demonios! Es el jefazo de los militares. ¡Ay! Viene con una sonrisa en la cara. Eso significa que tiene un plan, muchachos. Tiene algo. Un as bajo la manga. O a lo mejor se siente muy confiado y no sabe a lo que se enfrenta. Quiero esas torres de comunicación fuera de servicio. ¡Oh, tenemos que defenderlas! ¡Oh, demonios! Creo que sí mencionó eso algo al principio, pero estaba hablando. Perfecto. ¡Ay, sí, señor! ¡Ay, sí, señor! Yo estoy al mando en este momento. No usted. Venga. ¡Oh, por Dios! Podemos con esto y con más, chinga. Podemos con esto y con más. ¡De una vez! ¡Venga! ¡Defiende la torre! ¡Eso! ¡Venga, eso! ¿Dónde está el generalito también? ¡Cáele, mi chavo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, lujo? ¿Dónde vas? ¡Eso! Mata soldados usando barriles explosivos. ¿Dónde están los barriles explosivos? ¿Me pueden prestar uno? Ahí está. ¡Perfecto! ¿Dónde están? ¿Por dónde van a llegar? ¡Oh, shit! A ver. Ahora sí ya aceptaron el... ¡Ah, no le di! ¡Aquita sea! ¡No le di! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Va a llegar en un punto en el que va a estar bien pinche pesado, muchachos. Estoy casi seguro. ¡Ah, espérate, cabrón! ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó, hijo de tu madre? ¡Cabrón! ¡Cabrón! O sea... Se vieron inteligentes desde detrás de la reja los hijos de su madre. Espérense, espérense, espérense. Necesito uno de estos. Ahí está. ¡Aguanten, aguanten! Ahora sí, vamos a que... Porque detrás de la reja me están agandallando, ¿eh? Eso. ¡Ah, tú eres tú, eres tú! ¡Perfecto, perfecto! ¡Demonio! Necesito más barriles explosivos. Y solo tengo poquitos, muchachos. ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Ah, shit! ¡No le di a uno! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Sí, sí puedo, sí puedo, muchachos! Tranquilo. Tranquilo, ahorita nos deshacemos de ellos. No te preocupes, no te preocupes. Todo está cool, todo está bien. ¡Ah, caray, 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 caray! ¡Ah, shit! Tenía que darle al otro. ¡Oh, shit! Están agandallando esta torre y la otra. ¡Oh, no! ¡La otra! ¿Dónde está la otra? Ah, no, pues era esta, ¿qué, güey? Esta es la una. ¡Ja, ja! Perdón, estaba muy... Estoy muy pinche nervioso, muchachos. Es que eso de... ¡No sean cabrones, tú! ¡Hijos de su madre! Espérense tantito, que aquí me están saliendo un chingo. ¡Aguanten! Yo también traigo, traigo power, mijo. ¡Hijos de su madre! ¡Que no me tiren esta! ¡Lo voy a poner de este lado! ¡Chines de su madre, muchachos! ¡Me dejo de llamar! ¡Cripto 137! ¡Aguanten, aguanten! ¡Que aquí me están agandallando estos hijos de su madre! ¡Le dieron! No, no le dieron, ¿verdad? ¡Oh, shit, shit, shit! ¡Se me está acabando este pedo! ¡Diablos, diablos, diablos, diablos! ¡Tengo que defender esta torre! ¡Ah, ya me atoré en la torre! ¡Vamos, demon! ¡No! 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 ¡Le dieron a mi torre, hijos de su madre! ¡Ah, shit! ¡Me la tiraron, carajo! ¡Me la tiraron! Es que... Me agandallaron por la reja, la verdad, muchachos. ¿Cómo chingados metieron una lanzagranadas por la reja? Sepa el demonio, pero lo hicieron. Váyanse al demonio, ahorita van a ver qué onda. Me agarraron desprevenido, hijos de su madre. Van a ver, cabrones. Van a ver... ¡Bum! ¡Órale! ¡Órale, perros! También me estaba concentrando, ¿sabes qué? Mucho en este... Ahí está ya. En la misión alterna, muchachos, la verdad. Vamos a darle a este güey. Y ahorita... Mira, nos ocupamos de estos cabrones que se ponen aquí, mira. Aquí no está cool. No es zona de estacionarse ahí, cabrones. ¿Saben? Así que, por favor... ¡Se me largan! ¡Se me largan, please! ¡Ay, qué madre! ¿Quién más? ¡Ah, tú ya estás aquí, cabrón, pinche! ¿Cómo metes una bazooka por la reja, cabrón? No seas mamón también, tú. Vamos, 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 vamos. ¡Opa! Ahí está. Vamos a dejarlos ahí. Así pues, de su madre. Si todos vienen por aquí, por el frente, ya me lo van a... Me lo van a pellizcar ustedes, muchachos. A neto. Así, así de fuerte. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, mijo? ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas, papi? Y es que sí, ya una vez que hice la misión alterna, como que me relajé mucho, ¿saben? Vale, ¿quién más? ¿Quién más, papi? ¿Quién más? Ahora, lañirán. Lañirán todos. ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Sí, a Weevs. Sabía que venían de puercos. ¡Shit! Pero ya llegaron de ambos lados. Ay, cabrón. Pate, 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 pate. Ya, me aguanta, me aguanta. Bueno, pues está. ¡Hija! ¿Qué hijo de tu madre? ¿Muy América? ¿O qué chingados? Ahí está. ¡Hijo de la chica! ¡Te vi! ¡Te vi, perro! ¿Sí le alcanzaste a pegar, cabrón? Corre, 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 corre. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y por qué? ¿Y en dónde? ¡Rápido, rápido! Tengo que defender a este pedo. ¿Quién viene? Ya llegaron, ya llegaron. Espérense. Vamos a ponerles aquí de una vez esto. Y déjame defender acá porque lo primero que vienen es acá los puercos, ¿eh? ¿Dónde estás? Ahí está. Eso. Ay, cabrón. Pate, pate. Aquí también. Dejan aprovechar para agarrar balitas porque así está cabrón esto. Voy, 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 voy. Aguanta, aguanta. Ahí está. ¿No vienen de otro lado? Dejan pararme acá arribita. Para checarlos a los puercos. Porque son una porquería estos sujetos. El ejército es una porquería. Aléjense, aléjense, perros. Ahí en su pinche casa. Órale, al chingazo, madre. Eso. Eso. Ya tienes lo que querías. Ya tienes lo que querías. Yo vengo en son de paz. Bueno, la verdad no, pero vengo bien emperrado. Ahí vienen estos cabrones. Ahí están. Me chingo estos y regreso a mi... ¡Ah, cabrón! ¿Dónde estás, güey? Hijo de me comí, pero con todo y patatas esa madre. Pero va, va. Me late, me late. Yo también tengo armas pesadas, cabrón. Yo también tengo cosas bien pinches poderosas que te vas a comer. Es más, desde el aniceto. Mira, ahí te va, ahí te va. Ahora el hijo de tu madre. Sáquese. Sáquese al demonio, chingo. ¿Cómo no? ¿Quién más y por qué? ¿Ya? ¿Ya? ¡Chingo! Ay, güey. Perdón, perdón. Y me están diciendo, a ver, ¿qué más tienen? Pero ya llegaron. The tanks. Oh, shit. Demonios. Qué bueno que tengo mi arma, la destructora, esa de iones. La tengo llenita. Muchos hijos de su madre. Tengo que moverme rápido. ¡Ah! Andas muy pinche confiado. Vas a ver, cabrón. Vas a ver. Venga, chavo. Crypto. Crypto. Tú puedes, muchacho. Tú puedes. Ahí está. Vámonos. Uy, este. Pinch madre. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿No es suficiente? No, no es suficiente, pero... Ya casi lo echéñamos. Órale. Órale. ¿Cohetes? ¿Cuáles cohetes? Oh, shit. No me digas que los tengo que manejar con... Con la piche esta madre. A ver. Échalo. No, este güey me lo va a aventar en la torre, el cabrón. Aguanta, 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 papi. Aguanta, aguanta. Y ahí vienen, ¿verdad? Entonces los acomodamos aquí bien bonitos. Ahí está, papi. Te lo encargo. No te lo vayas a gastar tú solito. Comparte. No seas grosero. Tenemos otro, otro ahí. ¡Oh, shit! ¿Salió volando algo? Fue mi propia arma. ¡Epa, demonio! ¡Ah, no seas mamón! ¡Ah, sí! Fue mi propia arma. ¡Qué loco! Aguanta, aguanta, aguanta. Tenemos todo el chance. ¡Vámonos, vamos, vamos! Échale. Échale todos. Échale todos. Aguanten, aguanten, papis. Esta pinche antena está bajo mi protección, demonios. ¡Oh, qué buena onda! Cumplí esa madre. Quién sabe por cómo chingados, pero lo cumplí. Ya sé. Espérate, espérate. Vamos a ver. ¿Qué? 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 ¿Quién me está disparando? Díganme. ¿Nadie? ¡Ah, no manches. ¡Ah, no manches! ¡Qué bueno que me avisaste, cabrón! ¡Ah, hijos de la chingada! Llegaron, pero sin hacer ruido, cabrones. Ahí viene esa madre, ahí viene esa madre, ahí viene esa madre, se va a poner ahí atrás. ¡No la veo! ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas? Demonios, tengo un chingo de miedo, muchachos, porque ahí viene un pinche tanque, pero no vi si se largó o se está acomodando el hijo de su madre. No seas mamón. Ahí está. ¡Demonios! ¡No, no debí haber gastado esa! Y todavía me pego con la explosión que pende. Ahí está. Bueno, no, no fui yo, de hecho. Vámonos, vámonos. Tú también, tú también, hijo de tu madre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah, shit! ¡Aguanten, aguanten! ¡Aguanten! ¡Hijo de su madre, aguanten! ¡Aguanten, hijo de tu madre! También, acá hay otro. ¡Puérate, puérate! ¡Uf! Al menos estos güeyes vienen con... Nada más con armitas normales. ¡Ay, güey! ¡Puérate, puérate, puérate! ¡Puérate, puérate! ¡No, está, 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 está! ¡Está, está! ¡Eso, eso, eso! ¡Oh, shit! ¡Ah, qué loco! ¡Eso, eso! ¡Aguanten, aguanten, 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 muchachos! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Ya nos falta tantito, cabrón! ¡No nos falta tantito! ¡Eso! ¡Ah, caraca, hijos de su madre! ¿Quién le está pegando? ¡No, no le está pegando! ¡Eso! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Aguanten! ¡Podemos, podemos con esto y más! ¡Podemos con esto y más! ¡Crypto! ¡Crypto! ¡Tú puedes, cabrón! ¡Tú puedes! ¿Dónde están estos dos? ¡Oh, shit! ¡Yu! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, hijo de su madre! ¡Es que ya no tengo de la otra! ¡Ay, pendejo! ¡Y desperdíciala! ¡No hay pedo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Oh, shit! ¡Aguanta! ¡Eso, eso, eso! ¡Tú puedes! ¡Crypto! ¡Tú puedes! ¡Crypto! ¡Con esto y más, cabrón! ¡Con esto y más! ¡Eso! ¡Eso se están! ¡Están matando yo solos! ¡Eso! 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 ¡Eso aguanta, 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 aguanta! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Podemos contra estos pichos humanos pedorros! ¡Eso se están matando yo solos! ¡ída! ¡Eso! Carga, carga, carga Se viene la choncha Y no tengo ya armas ¡Ah, perro! ¿Le dio? ¡Oh! Me dio a mí, güey ¡Qué buen chingadaso! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Binche Iron Man! Casi me atraganto aquí ¡Binche Iron Man! ¡Qué pedo! Con razón estaba tan sonriente Este güey Pero recuerda Son solo robochitos Hijos de su madre ¡No tengo! ¡Oh! ¡De maravillos! Venga, venga, venga ¿Cómo vamos a detener Estos hijos de su pinche madre? ¡Ah, shit! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡No, no, no! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Oh, shit! ¡Qué buen chingadaso! ¡Toma! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Uno se fue! ¡Uno ya se fue! ¡Eso! ¡Ah, los dos! ¡Perfecto! ¡Perfecto por mi chingón, eh! ¡Uf! ¿Dónde están los demás? Porque no nada más venían unos, ¿verdad? A ver, vamos a, vamos a controlar su mente para sacar vidita, muchachos ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh, shit! ¡Holy shit! Ya vi, ya vi a qué se refería con lo de los cohetes, hijos de su madre ¡Vérense, cabrones! ¡Vérense, hijos de su pinche madre! ¡Y ahí vienen los chonchos, ¿verdad? ¡Ahí están, ahí están! ¡Ahí vienen! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Aguanten, muchachos! ¡Podemos, podemos, podemos! ¡Contra esto y más! ¡Esto y más! ¡Caramba! ¡Oh, shit! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No tenemos nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Tenemos! ¡Tenía de funcionar la sonda anal en este, cabrón! ¡Oh, shit! ¡No tenemos nada más! ¡Pero, monios! ¡Ven, chingo! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Várense, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Por favor! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡Eso! ¡Oh, qué buen chingadaso! ¡Oh, shit! ¿Puedo levantar sus granadas? ¡Ah, creo que sí! ¡Mira, ya se las desvío! ¡Ve, güey! ¡Eso! ¡Ya voy, ya voy! ¡Shit! ¡Oh, no, no! ¡Oh, shit! ¡Tengo un chingo de desmadre aquí, muchachos! ¡Venga, venga! ¡No, no, no! ¡No, ve, pinche Robocop! ¡Ah, shit! ¡Oh! ¡Oh, demonio! ¡Son una porquería! ¡Pero cuando están juntos hijos de su madre! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aquí no nos hace daño! ¡Aquí no nos hace daño! ¡Venga! ¡Eso! ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Vientos, sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! ¡Creo que sí! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito! ¡Tenga, perro! ¡Es más, vete a volar! ¡Chinga tu madre! ¡Uh, ju, ju! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Qué buena misión! ¡Me encantó esta misión! ¡Se me fue esa! ¡Pero me di cuenta ya muy pinche tarde! ¡No! ¡La invasión se puso bien chingona! ¡Demonios! ¡Nunca me había emocionado tanto por una misión en la que me estén presionando todos a la vez! ¡Ja, ja, ja! ¡No, va! ¡Tu borruda! ¡Tu borruda! Pues hasta aquí ya dejamos este capítulo, muchachos. Ya vieron que las cosas están poniendo color de hormiga. Ya los humanos ya saben que hay un desmadre intergaláctico. Así es que la libertad a partir de ahora va a ser completa, total, va a destruir todo este desmadre. Tengo que afilar mi puntería y mi manejo de armas. Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos, muchachos. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo en lo más mínimo les gustó. Yo regresaré mañana con otro video y en unos días continuamos esta historia de Destroy All Humans, que cada vez nos gusta más destruir a todos los humanos. Yo soy Chad, nos vemos, cuídense mucho, gracias por ver, bye!